Esta noche, ustedes van a ser testigos de un regalo de un regalo que se tiene bien merecido Mi apá Y no quiero verlo porque quiero regalarle una canción Que le escribí con todo mi corazón y esta noche se la quiero cantar Pero no quiero voltear a donde está él porque Porque no se la voy a poder cantar Y me gustaría que ustedes Pongan atención lo que significa mi papá para mí Y esta canción dice más o menos así, es una canción Muy especial Papá Esta es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Su vida Su vida es el campo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja Para que les cuento Para que les cuento Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien que quiere Regresarse al rancho Yo se lo he notado ¡Gracias!